No entiendo, señores... ¿Hola? ¡No sé lo que hacer ahí! ¡Me he quedado flipendo! ¡150.000 caídas! ¡Muy buenas tardes! ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? ¡Y bienvenidos un día más a mi canal! ¡Yo soy ChicoGateFenix! ¡Y vamos a continuar con The Skyward's War HD! Este es el capítulo... 60, ¿crees? Sí, 60... Escúchame... 60... Y el año nuevo que entra... Así que esta noche, noche vieja, pasado de puta madre... No quiero a nadie que esté así muy aburridito... Bueno... Lo dicho... Día 31... Noche vieja... Que paséis una buena noche vieja... Que tengáis un feliz año nuevo... Y yo voy a continuar con mi juego... ¡Qué rima me está dando hoy, chaval! ¡Vámonos! Venga... Hemos dicho que podíamos salir por la puerta delante y por la puerta de atrás... Pues para conseguir las dos trifuerzas, ¿verdad? Vamos a ver si eso es verdad... Tenemos aquí una trifuerza y un cofre... Vamos a ver... Este es el capítulo... Oye... ¿Por favor, no? No te cuesta algo? ¡No te cuesta algo! No te cuesta algo de su culpa en el caja de la luz... ¿Por qué... No te cuesta algo de su boca, ¿no? ¡No te cuesta algo de la luz que se puede preparar! A ver, no te cuesta algo. ¡No te cuesta algo! Hasta que no te cuesta algo de suerte. ¡No te cuesta algo! ¡No te cuesta algo! Es el emblema de Aire, es el símbolo de Farore. Percibo como el poder sagrado de las disfuerzas de Mananel. Recomiendo atravesar esa puerta para llegar hasta el símbolo. Pero vamos, que está cerrada, obviamente. Aquí hay una puerta también cerrada, que no puedo entrar, que está así como de luz. Y bueno. Por aquí tampoco puedo entrar. Y por aquí, porta, cerra con llave. Buena tela. Vamos al otro lado. Vale, desde aquí era al otro lado. Que estaba la puerta. A ver. Vale, aquí estaba la puerta, ¿no? A ver. ¿Qué está arriba? ¿Dónde coño está? ¿Dónde está? Está para acá. ¿Para encima? ¿Dónde abajo la puerta ispacarla? Ah... No, no entiendo. ¿Vamos a ver? No entiendo, señores. ¿Y esto de aquí? Es como un ojo, ¿eh? ¿Y el resto? ¿Ese ojo no lo he visto yo? Hostia... A ver... A ver... ¿Dónde está la puertecita? 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 Vale, y ahora atravesando el bosque hacia allá, ¿no? está la esa, ¿no? vale, esa es la puerta donde está la trifuerza bueno, una de las tres fuerzas a ver qué es lo que es por aquí siento en algún lugar de esta instancia la presencia del poder sagrado la fuente de que hay más nada el poder sagrado se encuentre más allá de la lava seguro de hacer un acopio de no sé qué vale, a ver si puedo pasar la lava esa es otra, ¿eh? vale vale, vale, vale hostia, ¿y ahora? hostia, hostia, hostia rápido, ¿eh? uff, ha salto el cantón duro hostia, 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 host Oh, 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 oh. Eh, esto de aquí, ¿no? A ver. Yo qué sé, yo creo que es esto, ¿no? Oh, sí, lo mata. No, 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 no. O da algo rápido, o es imposible. Vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eh... ¿Hola? No sé lo que hacer ahí. Me he quedado flipendo. Eso de quedarse flipendo y no saber qué hacer, está guay, eh. Sí, mira, hay que ir. Pienso una cosa. Puede ser que ahora... ¿Eh? ¿Qué habrás? Ah, pues no. Si hago eso, me mato yo solo. Digo, a lo mejor para empujar la otra, tal, mucha... Lógico que he aplicado un huevo, pero... No se puede ir, ya está. Pues otra vez, hasta que lo aplique, no sé, hasta que lo encuentre. Es que otra cosa que voy a hacer. Me voy a matar yo solo, eh, mira. Mira cómo están los corazones, eh. No se puede ir. No se puede ir. No se puede ir. No se puede ir. Si. Ya. Claro. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Está cerrado? Gracias. 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 La del cofre está arriba, tío Tengo que conectarla De alguna forma Esta de aquí, ¿no? No Esta de aquí No va a salir de aquí Date un segundo Vale, donde está las X Es donde está... Vale, vale, vale Entonces, pienso yo Que si yo ahora mismo Pongo esta aquí Puedo pasar aquí Y luego pasar esta De alguna forma aquí Es que ahora mismo Esta aquí no hay Es que no hay Pasar esta A esta conexión Porque esta ahora mismo O sea, ¿cómo conecto yo esta? Es que imposible Tiene esta de aquí Que solamente puede ser conectada De este lado O de este lado Y esta no la puedo sacar de aquí Porque si la saco Ya no puedo mover esta Tengo que mover esta de aquí ¿No? No, mira ¿Ves? Si la saco Ya no puedo mover Llego esta de aquí Y esta no se puede mover Yo creo que poniendo Esta aquí Vale Y ahora intentamos mover esta aquí Para luego conectarla Con el otro lado Vale Ahora la dejo así ¿Vale? Ahora Esta La voy a poner ahora para acá Y esta se va para acá Y ahora de aquí Puedo ir accediendo Donde la llave ¿Claro? Ahora tengo que volver Todo esto para acá Vale Vamos a volver Vamos a volver Y lo dejamos ahí Que remedio Vamos a ver La otra tiene que ser fácil porque simplemente es para acá y luego tengo que cruzar todo eso hasta el... Pero claro, verás tú para cruzarlo. En fin. Vale, es aquí. Eso es, mira, aquí está, a ver. Ahora, esto de aquí, porque ahora mismo estamos aquí. Ah, pero es que esta no podemos moverla, es verdad. En la que estamos no podemos moverla. Tiene que ser la otra. Y la de la llave está en el medio. ¿Cómo queréis verla? Tiene que ser la pregunta con la otra. Si, ¿sabes? Bueno, la otra. Por aqui, ¿y luego puedes acceder a la de la llave aqui? ¡Hostia de puta madre! ¿Si? Y mira. ¿Ademas podemos acceder a otra Trifuerza, no? ¿Que ha pasado? ¿Que onda es? Diga el melón Mira, efectivamente Wondes, llave Fíjate, puta madre Ya está, siguiente trifuerza En el siguiente capítulo Pues nada, chavales Lo dejo por aquí Y nada Pasadlo bien, tío A tope, nos vemos el año que viene El día Porque estaremos de resaca Seguramente Así que, pues No sé No sé Mira, me da igual Es lunes Da igual, yo voy a subirlo Ya lo veréis cuando os queráis verlo Nos vemos el lunes Con el año de un nuevo 2024 ¡Feliz 2024! ¡Chao!